Estamos de regreso aquí en CNN Chilevisión. Establecemos contacto con Jaime Araya, que es diputado electo por Antofagasta, independiente. ¿Cómo está, don Jaime? Muy buenos días. ¿Está muteado? Ok. Y a Giovanna Ahumada, diputada electa por Antofagasta también del Partido de la Gente. Giovanna, ¿cómo están? Muy buenos días. Hola, Rafael. Muy buenos días. Muchas gracias. De nada. Jaime, ¿ahora sí? Ahora sí, Rafael. Perfecto. El gusto es mío. A ver, finalmente la situación del norte estalló. Yo diría, ustedes corríjanme si me equivoco, que es una situación largamente ignorada o subvalorada por parte del gobierno central, que acumuló la suficiente tensión como para llegar a lo que sucedió hoy día. De hecho, Juan Araya, el presidente de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones, decía que esto era comparable al estallido social acá en Santiago. ¿Qué opinan ustedes, Giovanna? Bueno, primero, dar mis condolencias a la familia de Brian Castillo por lo sucedido. Y con respecto a la situación, efectivamente esto era algo que ya se venía arrastrando hace mucho tiempo. Estos son reclamos que llevan bastante tiempo y no han sido escuchados. Nosotros efectivamente en el norte hemos estado haciendo un llamado y las respuestas no han llegado. No llegan desde el gobierno y tampoco le han dado respuesta al gobernador, por ejemplo, cuando ha solicitado el apoyo. Así es que yo creo que aquí tenemos una falencia y un olvido, principalmente por nuestra región. Jaime. Don Jaime. Yo también quisiera partir dándole las condolencias a la familia de Byron por lamentar el fallecimiento de él, particularmente a su señora madre, a quien vimos hoy día en la mañana precisamente a través de las pantallas de ustedes. Y la verdad es que yo siento que el norte es invisible para Santiago. Nosotros tenemos un gobierno que se ha olvidado de las regiones, en particular del norte. Esto es parte de una crisis mayor que estamos viviendo. Yo, lamentablemente, hoy día hay una persona fallecida, pero el clima de abandono, de incertidumbre, de desesperanza que ha sembrado el gobierno de Sebastián Piñera me parece que es inaceptable para una región que aporta tanto al desarrollo del país. No hay que olvidar que es gracias a la región de Antofagasta que se sostiene buena parte de la economía nacional y no hay ningún tratamiento acorde a eso para ninguna de las necesidades que nosotros tenemos. Tanto en materia de delincuencia, tanto en materia de pobreza que se ha instalado, el pésimo manejo de la crisis económica que tenemos en el país. Entonces, uno se da cuenta que hay un gobierno encabezado por Sebastián Piñera que abandonó al país. La verdad, las cosas que es lamentable, yo no tengo recuerdo, yo tengo 46 años, de haber visto que un presidente que cerraba su ciclo lo hiciera de la manera desastrosa como lo está haciendo este gobierno donde el país francamente está entregado en ruinas. A mí me parece que el norte sea invisible para la gente que vive en Santiago y en particular para el presidente de la República. Habla francamente de un gobierno fracasado que no fue capaz de escuchar a las regiones y la esperanza que tenemos es que el nuevo gobierno pueda abrir un diálogo con las regiones. Me parece inaceptable que venga el ministro del Interior y no sea capaz de, en primer lugar, reunirse con nuestro gobernador regional. Es la autoridad que representa a los ciudadanos de esta región que tiene un drama tremendo que va avanzando hacia Santiago. Entonces ya basta de que mientras los problemas no existen en Santiago, no existen en el resto del país. Pero el gobernador nos dijo que se iba a reunir a las 13 horas con el ministro Delgado. A mí me parece que cuando uno llega a casa, lo primero que hace es reunirse con el dueño de casa. Y le gusta a este gobierno o no, el dueño de casa es el gobernador regional que elegimos los ciudadanos de esta región para representarnos y quien además ha estado en terreno con los camioneros, quien ha estado haciendo propuestas concretas de control fronterizo, de dotación de más elementos tecnológicos para poder hacer algo en esta materia donde el gobierno ha sido sobrepasado producto del ofertón que fue a hacer Piñera a Cúcuta cuando se fue a sacar esa foto horrible con líderes de derecha haciendo uso de lo que es una crisis humanitaria que se gatilla por una dictadura que vio la derecha de humanos que hoy día tiene a un país que era tan bonito que era ejemplo para Latinoamérica como Venezuela, hecho ruinas. A mí me parece que el principal responsable es Sebastián Piñera y su invitación a Cúcuta que hemos visto replicada en redes sociales de manera reiterada estos días cuando él le dice vengan a Chile, vengan a Chile a los venezolanos y le ofreció visas que servían para nada. Ilusionaba gente que viniera a un país que no tenía las condiciones para recibir hoy día no solo miles sino que decenas de miles y capaz que cientos de miles de personas que están caminando por el desierto con una esperanza que no van a cumplir y que espero yo que el próximo gobierno tenga la decencia y la firmeza que no ha tenido Sebastián Piñera para decir la verdad. En Chile nosotros no tenemos capacidad para seguir recibiendo migrantes y cosa aparte es lo que significa el absoluto descontrol que hay respecto de quienes entran a Chile cuando vemos que por primera vez en Chile... Perdón. Permíteme porque has hablado sobre las causas y los responsables y me gustaría darle la oportunidad a Joana para ver qué opina ella de quiénes son los responsables y cuáles son las causas de este fenómeno. Bueno, efectivamente también concuerdo que había un abandono a nivel de gobierno de la región. Lamentablemente esto se venía a venir, nosotros exigimos como región muchas veces tener un control en nuestras fronteras, lamentablemente eso no ocurrió. Nosotros tenemos un flujo alto sobre mil personas que ingresan a diario y hemos tratado de manejarlo en la región y lo dice el diputado Jaime. El gobernador ha tratado de generar un control porque teníamos los inmigrantes ocupando nuestras calles, nuestras plazas, la situación de salud ha sido un tema sumamente complejo, estamos en una pandemia y la inmigración sin control genera un aumento en los casos. Entonces hoy día además tenemos un descontrol, no sabemos quiénes ingresan y una alta tasa de casos de delitos de connotación muy importantes que no se veían en la región. Hoy día tenemos sicariatos, tenemos los motochorros, tenemos estos ataques, asesinatos, inseguridad. Entonces ya basta. La región siempre ha sido el patio trasero de Chile. Somos la región que entrega los recursos y la última en ser escuchada. Con lo cual yo creo que aquí el gobierno ha hecho caso omiso y ha sido realmente nefasto para dar respuesta a esta situación migratoria que no se había vivido nunca antes. Joana, ahora parto al rey, Joana y después Jaime. Joana, ustedes son diputados electos, les queda muy poco para empezar a ejercer su cargo. ¿Llevan como representantes de la zona norte alguna propuesta, algún plan para proponerle al nuevo gobierno y que se pueda instaurar rápidamente para resolver la crisis? Bueno, yo creo que aquí lo que importa es tener los recursos necesarios para implementar lo que es el control migratorio. Lamentablemente hoy día tenemos al ministro Delgado conversando para presentar soluciones. Y yo creo que no podemos esperar a marzo para dar una respuesta. Hoy día necesitamos respuestas concretas y no porque un gobierno está saliendo no pueda dejar resuelto este tema. Lo que hace falta acá son los recursos para que realmente la frontera y el control sea efectivo. Porque nos pueden decir o nosotros podemos proponer un control. Leyes realmente que regule. Pero si no están los recursos para que esto sea efectivo también vamos a quedar de nuevo con dipironas y aspirinas. Y eso no lo queremos. Así es que yo creo que hoy se exige al gobierno que dé respuesta. Y bueno, el gobierno entrante sabe que puede conversar con nosotros. Por ejemplo, tuvimos una reunión con el presidente electo, el señor Gabriel Boric, donde nosotros como bancada le hicimos saber la necesidad urgente de la seguridad nacional. Es una urgencia nacional la seguridad de todos los chilenos. Don Jaime. Yo concuerdo absolutamente con lo que ha dicho Giovanna Rafael, que nosotros no podemos esperar el 11 de marzo para dar una solución. Hoy día hay una persona que falleció en esta circunstancia y lo que no podemos permitir es que a partir de este hecho tan lamentable se inicie una escalada de violencia también antimigratoria. Porque el sentimiento que existe de algunos sectores interesados en decir que aquí todos los migrantes son delincuentes yo creo que no corresponde. Aquí lo que hay que ser capaz es de que este gobierno, por favor, termine de manera decente los pocos días de mandato que tiene y también uno esperaría que el próximo gobierno tenga un rol más proactivo en empezar a señalar algunas medidas. Me parece fundamental hoy día que el control que se haga en las carreteras de nuestra región y de la zona norte en particular tenga que hacerse con los medios adecuados. Y si Carabineros no da abasto, no hay que cerrarse a la posibilidad de que está en un estado de excepción o sea un estado de emergencia que permita eventualmente que militares puedan hacer control de carreteras. Porque el problema fundamental, Rafael, es cuando tú ves que van caminando familias a veces con niños que tienen que caminar desde Antofagasta, casi 380 kilómetros hasta Cheñaral, que es el próximo lugar poblado. Es una cuestión que es inhumana. Y por eso nosotros no podemos permitir que eso siga pasando. Y lo que está pasando además es que en la desesperación mucha gente está empezando a obstaculizar el libre tránsito. Entonces no hay que olvidarse que todos tenemos el derecho humano a la seguridad y el estado tiene que proveernos de seguridad. No puede ser que familias que andan de vacaciones legítimamente se vean amenazadas por otras personas que están haciendo cosas que no corresponden, que es lo que vimos, que le pasó lamentablemente a Bayron, pero que mañana le podría pasar a cualquiera que esté circulando por las rutas de la región. Y lo peor de esto es que hoy día lo que tenemos, que están haciendo los camineros, es la reacción natural que uno siente que va a ver a mayor escala. Y yo en eso concuerdo cuando se dice que podría ser un estallido social nuevamente, cuando el estado no es capacidad, no tiene la capacidad de proveerte de seguridad. Yo creo que aquí estamos caminando muy al borde y que algunas personas empiecen a ver que si no hay justicia, que si no hay condiciones de seguridad mínimas entregadas por el estado, más de alguien va a plantear que cada uno tiene derecho a proveerse de seguridad la forma que sea. Y ese es el peor de los mundos. Yo espero que este gobierno no pierda nunca, en los pocos días que le quedan, la claridad de que tiene que seguir cuidando a Chile. Y no nos merecemos el clima que se está desarrollando, porque aquí se está generando un caldo de cultivo muy, muy complejo, que me parece que va a ser un desafío inmenso para el próximo gobierno. Pero 30 días, créeme, yo siento que es demasiado esperar. Aquí lo que yo espero es que el ministro Delgado traiga alguna solución. Y esa solución pasa necesariamente por tener mayor atención policial que haga control, porque no hay que olvidarse, y yo lo decía Giovanna, nosotros tenemos un problema con la migración ilegal, que es decir, la que está fuera de la ley. Entonces dictemos las leyes que dictemos, tramitemos los proyectos que tramitemos. Hay gente que nunca se va a sujetar y nunca va a respetar la ley. Y ese es el problema que tienen que controlar las fuerzas de seguridad y las fuerzas de orden público. Entonces, en eso, no hay que tener complejos para que tenemos un pensamiento más progresista, es decir, que tenemos que garantizarle a todos nuestros compatriotas y también a los extranjeros que vienen, que Chile es un país seguro. Ese yo creo que va a ser el principal desafío que vamos a enfrentar al inicio del próximo gobierno, porque ha sido el gobierno de Sebastián Piñera un fracaso en materia de seguridad para nuestro país. Ahora, yo estaba mirando, tanto en redes sociales, dicen que está bloqueado el camino de Copiapú a Caldera, y pensaba si eso los puede afectar a ustedes, porque hay otro camino que va por Diego de Almagro. Sin embargo, ¿creen ustedes que pueda haber desabastecimiento en la ciudad? ¿Creen que vamos a llegar a tal extremo? Bueno, la verdad es que si no hay una respuesta concreta, porque yo estuve hablando con algunos representantes, don Iván Matos, que era el presidente de los dueños de camiones de la quinta región que ayer tuvimos juntos en un programa, y él hablaba de la situación que se vive a nivel nacional. Esto va a ir incrementándose, lamentablemente, si no hay respuesta. Y el desabastecimiento va a depender de lo que hoy se concrete aquí en las conversaciones. En este minuto no hay desabastecimiento y, de hecho, se han habilitado algunos tiempos de espacio para que ingresen algunos camiones con víveres o algunas familias que vienen por temas de salud, ese tipo de cosas. Pero, obviamente, ellos están muy claros en lo que van a hacer y, obviamente, hay apoyo desde la ciudadanía y desde nosotros también, porque creemos que es necesario colocarse firme, porque ya no podemos seguir esperando, los tiempos se acabaron y es ahora el minuto y la respuesta es hoy. Don Jaime. Yo creo que, naturalmente, van a haber problemas de abastecimiento producto de todos sabemos la importancia que tienen los camiones para el traslado de carga en nuestro país. Pero yo quiero contar una experiencia personal, Rafael. Yo el día de ayer, por razones de salud, tenía que trasladarme a Santiago. Llegué al aeropuerto Antofagasta, precisamente, cuando estaba bloqueado y me acerqué a los camioneros que estaban ahí, quienes, sin conocerme, escucharon mi razón y, amablemente, me dejaron pasar sin ningún problema. Y, es más, me desearon suerte. Entonces, cuando ves a alguien que ha tenido el sufrimiento y la preocupación que están teniendo ellos, que son gente que sale a trabajar, a buscar el sustento para su familia y que, a partir de hace un tiempo atrás, no saben si van a volver a casa. Tienen la capacidad de empatizar con alguien como yo, que, sin saber quién era, tenía un problema médico, tenía que viajar. Fui sin problema y, cuando llegué en la noche, me dejaron pasar sin ningún problema, de manera muy cordial. Uno siente que lo que ellos están haciendo es expresar un malestar que está creciendo en la ciudadanía. Yo creo que este paro cuenta con un amplio respaldo en lo personal. Yo lo respaldo absolutamente, pero también percibo que todos ya estamos cansados de esta situación de abandono. Este es un gobierno que no tiene amor. Y ese es el principal problema. Yo creo que aquí hay que actuar por amor a Chile, por amor a sus compatriotas y también a aquellos extranjeros que vienen a aportar. Y en eso yo creo que estamos todos comprometidos. Y si hay situaciones que van a causar incomodidad, va a ser parte de lo que significa buscar una solución. Yo espero que lo que ha impulsado el gobernador regional, lo que yo he escuchado de algunos parlamentarios, de algunas autoridades democráticamente elegidas, también como el alcalde de Antofagasta, el alcalde de Mejillones, que con bastante desesperación viene planteando hace rato esto, Marcelino Carvajal, lo que señalaba la alcaldesa de Tocopilla, el alcalde de Calama. Yo creo que son cosas muy importantes que nosotros tenemos que hacer pensando en cómo vamos a mejorar la calidad de vida de las personas que estamos viviendo en esta región, que ha sido históricamente abandonada y que definitivamente ya nos cansamos de esperar. Yo creo que hay un malestar creciente en el norte y aquí lo que nosotros esperamos es que el próximo gobierno tenga la sensibilidad que este gobierno insensible y fracasado no ha tenido en el norte del país. Jaime Araya ya expresó, independiente y PPD, ya expresó la necesidad o que eventualmente se podría hacer, establecer un estado de excepción en la zona norte. Quiero preguntarle a Giovanna si está de acuerdo, porque representando ustedes a dos áreas políticas que tienen serias diferencias, me gustaría saber, Giovanna, si tú estás de acuerdo con esa declaración. ¿La gente en el norte estaría dispuesta a que se instaurara un estado de excepción en esa zona? Bueno, la verdad es que sí, por supuesto, la necesitamos. La inmigración nos ha superado y la inseguridad es parte del día a día. No podemos estar tranquilos en las calles, no sabemos si las personas que salen a trabajar van a volver. y eso, si no hay una respuesta concreta, obviamente el estado de excepción es una necesidad urgente. Y yo sé que también la van a solicitar, así es que vamos a ver qué respuesta nos dan. Giovanna Humada, Jaime Araya, quiero decir, les quiero agradecer a ambos por el tiempo que nos han dedicado. Muchas gracias y además muy buena suerte en la tarea que les espera a partir del 11 de marzo. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafael. Que estén muy bien. Gracias.